¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí está un nuevo vídeo para mi canal. Hoy vamos a jugar a Minecraft con Hélice Sonante y con Vigapro. Y ahora Hélice Sonante está haciendo su intro. Y bueno, pues vamos a esperar a que... a oírlo. Ahora nos va a desilenciar. A ver si lo hace ya. ¿Hola? ¿Ruget? Hola, hola. Vale, pues esto es una nueva serie. Vale, yo también, yo también. Bueno, a ver, yo... no hemos hecho casi nada. Este hierro lo hemos conseguido de este golem, ¿vale? La madera lo piqué yo para que todos vosotros nos tuvierais de chupar todo. A ver, pues picar la madera, que es lo más aburrido del mundo. Y bueno, vamos a empezar ya. Bueno, tendremos que picar más madera, ¿no? No, no, toma, pero que si tengo muchísima madera. Toma, te dejo 32. Eso sí, voy un poco lo agarrado, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, vale, es igual. Pero, Roger, ¿por qué a mí a veces se me paran las grabaciones solas? No sé, a mí también me pasa. No tengo ni idea. A ver, venid conmigo, va, que nos vamos a hacer la casita. Espera. Esperar. Bueno, la casita. No, no nos vamos a hacer... Más de madera y ya está. Un poco más de madera. ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! O sea, vale, aún una casita, ¿no? Vamos a buscar una mina y nos hacemos una casita. Ya, ya, no, no. Digo que nos hagamos una casita mina, un lugar... Nah, pues para guardar cosas, ¿sabes? En plan un horno, una mesa y... Que quepamos justo. Ya, ya. ¿Quién podemos...? Yo estoy pillando estas liberias. Eh, ahora, eh... ¿Qué quiero hacer? Aquí, fija el punto de generación, ya está. ¡Ah, aquí! Fijamos el punto de generación aquí, ¿por qué? Eh, bueno, para reaparecer aquí. Anda, que lo estás dejando. ¡Ah, que está! Ya veis cómo construo esta mega casa. No, 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 no. O sea, las casas ya las tenemos, las de los aldeanos, ¿sabéis? Vale, a ver si en esta minilla hay algo. Voy a coger alfombrita. Vale, sí, sí, venid conmigo. Venid conmigo, que hay cosas, que hay cosas. Cojo. Gracias, gracias. ¿Por qué? Va, a ver. No nos podemos hacer daño. Venid, a ver. ¿Puedes poner antorchas por aquí cerca? Mira, pon antorchas aquí dentro. Aquí dentro. Gracias. Podéis hacer una mesa, porfa. Ponme una mesa aquí, porfa, donde está el hice. Ahí. Vale, pico un poco aquí adentro. Vale, a ver. Aquí va a ser nuestro refugio. Vale, espera. Hacemos un poco más grande. ¿Puedes poner antorcha? Una o dos. A ver. Es ilegal robar de los cofres, ¿vale? O sea, no se puede robar. ¿Vale? Vale, aún no. Espera. Ven con nosotros. Pero poner luces. Yo no tengo. Primero necesito la mesa. Bueno, pues me voy a gastar mi 4 de carbón en malditas antorchas. Ostras, me ha dado 16. What the fuck? No veo nada. Ponme una mesa, porfa. Tú no, yo, guárdame una mesa. Pero si te lo estoy dejando todo. ¿No lo ves que te lo estoy dejando por el suelo? A ver, porfa. Ostras, tú. Tú, hay un Roberto por ahí. Yo me hago cofres. A ver. Total, Roberto. A ver, este cofre, venid. Ostras. No. Venid conmigo, porfa. A ver, voy a hacer carteles para que se sepa. A ver, cartel. Yo me fijo el punto de transportación aquí, eh. Vale, sí, sí. Ya lo has hecho bien. Voy a poner esto. Punto de regeneración. Por favor, ¿cómo se hacía un cartel? Que soy más tonto que, madre mía. Vale, a ver. Esta, a ver. Cofre. Cofre. Bro, por favor. Minions. Minions. Anda, ya está. Este cofre es mío. Este es el del hélice, ¿no? Ah, vale. No, no. Mira. Cofre. Cofre. Bajo la mesa he quedado freo. Cofre. Viga. Es verdad. Cofre viga. Soy tonto. Cofre viga. Cofre viga. Viga pronología. No sé ni qué es. Y ya. Vale, espera. Ahora no se va a ver. Espera. ¿Podéis expulsar a Kylos? Y ponete el grupo en privado. Vale. Cofre viga pronología. Yo no sé hacerlo. Cofre. Élice. 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 Errante. Se puede cambiar, ¿eh? Élice. O sea, no te pongas tenso. Pero madre mía, Willy. Solamente pido que no me robéis madera. O sea, con que no me robéis madera. Ojo, ojo, ojo al gatico, ¿eh? Ojo al gatico. Ojo al gatico boniquico. Bonitico. Madre mía, me voy a chetar de hierro aquí. Yo exactamente uno de hierro. Yo ahora me voy a forrar. Yo exactamente... Me voy a hacer una camita. Nueve de hierro. ¡Eh! Esto pueden ser los dormitorios. Eh, pero déjame pilar. Tengo siete de hierro. Genial, genial. Yo tengo... Yo tengo cero. A ver, ¿podemos poner las camas? A ver, venid. Bueno, tengo... What the fuck? No veo nada. Voy a petar esto, que ya me acuerdo de recuerdos. De que te levantas y de que te pasa lo que te pasa. A ver, si me levanto estoy... Ya, ya, esto me ha pasado más veces. ¡Ostras! Que me he quedado sin pico. Madre mía. ¡Que me quede sin pico! ¿No lo...? Guacho, aquí acabo de salir por una salida misteriosa. Anda, que madre mía. Lo que no entiendo... Ah, vale, me hago una... Madre mía. Hago una fogata, ¿vale? A ver, la pondré... ¡La madre! Ah, vale, aquí la pondré. Pongo una fogata, ¿vale? Crux. ¡Ay, vaya lagazo! Que me acaba de meter este juego. Esto aquí. Vale, he puesto una fogata para cocinar, ¿vale? ¡Vamos, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto ya se puede... Ya sé. Bueno, para... ¿Qué es un respawn? ¡Tú, chaval! ¿Cómo vas? ¡Es la madre! ¡Esperame! ¡Oh, oh! ¡Me voy a forrar de maldito hierro! Felicidades. Vamos a herramientas. Me hago picos de piedra. Más picos de piedra imposible. Y más picos de piedra porque... Mira, a ver qué quiero y porque puedo. Mira. Ahora vengo. Espera, me estoy ordenando el inventario. ¿No hay buenas cosas? ¿Dónde hay lava? Depende. Depende en qué profundidad. ¿Está en la 49? A ver, puede haber hierro. Y red. Vale, porque yo me estoy forrando hierro. ¡Ojo! ¿Aquí hay hierro? Vale, no, no. No, una araña. ¿De qué es? Uy, lo la mato. A ver, ¿qué hay? Ah, hay armadura de hierro para caballo. Carbón. Que me lo cojo. Hueso, cógete, lotus. Y pólvora. ¿Sabes cuánto hierro tengo? ¿Cuánto? 16. Están aquí, mira. Si las pegas te hacen algo. ¿Sabes que sí? No, si no la... No. Vale, vale. Aquí podemos encontrar mucho hierro. A ver. No quiero hacer el vídeo más largo del mundo. ¿Qué has encontrado, güey? Vale. Abajo, bro. Me estoy a punto de quedar sin antorchas y eso no me gusta. Vale, hierro. Vale, yo ya tengo hierro. Perfecto. O sea, cuando veáis el vídeo vais a ver lo que estoy haciendo a mi vida. Lo que estoy haciendo para que podáis bajar a mi mina. A la mina que he descubierto. Madre mía, me estarás haciendo... ¿De qué manera me la estoy jugando? ¿Jugando? ¿Sabes qué? ¿Tienes mesa de crafteo, Viga? Vale, yo ahora me la acabo de craftear. Vale, me voy a hacer un horno. No, la madre. Que me queda un corazón y medio. Me voy a hacer hierro para hacerme un pico de hierro. Obviamente. Hombre, no será para hacer pipí. Hombre, no sé. Espera. El problema es que no sé cuánto tiempo llevo grabando. Espera, mientras se hace el horno ahora vuelvo. Oye, aquí hay hierro, loco. Podréis bajar a la mina, pero ya la habré looteado toda. Solo lo digo. Aquí hay más hierro. O sea... Ratón. Vale, yo ahora me estoy creando... Ahora me estoy haciendo hierro. Bueno, espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tele transporta de...? No, 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 no. ¡Me cago que estoy en mi vida y corazón! ¡Me cago en mi vida y corazón! Eh, brother. Tú no te enteras de... ¿Sabes que si...? ¿Sabes que si...? ¿Sabes que si te suicidas... Eh, reapare... Vale, hierro. Perfecto. ¿Sabes que si te suicidas reapareces de donde nosotros hemos puesto... Bueno, donde nuestra mini casa? Perdón si va dando lagazos, pero es que hoy el Minecraft está un poco tontico, ¿eh? De verdad. Ah, mira, voy a fijar mi punto de teletransportación aquí. No, no, que si alguien lo fija es para todos, ¿eh? Vale, pues no lo fijo. Se lo acabas. Esto sigue aún. Bueno, ahora sí que se acaba. Ahora subo. Ahora voy. No, no, ahora teletransportas conmigo que mira lo que estoy haciendo. No, no, un momento, un momento, un momento, que estoy haciendo una cosa. Hombre, yo creo que la casa la vamos a encontrar. No sé, en plan... Oye, ahora el mal amigo no soy yo, ¿eh? Que te está robando todo. O sea, yo estoy dejando luz y vosotros los... Y el... Y el de este lo está robando todo, ¿eh? ¿Yo? ¿Pero yo qué he robado? No, el otro. Ah, vale. Estoy a medio corazón, ¿vale? Vale, hay un horno por aquí. ¿Hay un horno? Anda, que yo picar una mesa y crafteo con un pigo, de verdad. Es que me teletransporto con vosotros, ¿vale? Ah, bueno, aún no. No, aún no, vale, bueno. Sigo investigando esta mina. Seguro que hay cosas. Tú, todo el hierro que hay aquí, me lo tocáis y os enteráis. Vale, vale, he encontrado una mina. Mierda. Me acabo de caer. Pero no me he muerto, al menos. ¿Esto qué es? Lava. Vale, vale, tengo una mina a capa 27. Si os queréis teletransportar, que yo creo que aquí vamos a encontrar muchas cosas. No, tío, se me ha guardado mi caja. Se me ha guardado otra vez el vídeo. Que solo, tío. No se me ha guardado. No, no, no. No se me ha guardado. Toma, toma. No se me ha guardado. ¿Se te ha guardado? ¿En serio? O sea, guardar sí, pero no se me ha pasado. Madre. A ver, que se te ha guardado, ¿sí o no? Sí, pero en plan que no... ¿Esto es tú? En plan que estás siguiendo grabando. Sí. Vale, mejor, mejor. Chaval, te he robado... Vale, lápiz, lápiz. Es que no me importa. ¡Uy, lápiz azul! No, no, con el pico de hierro. Con el pico de hierro. Ah, no me lo he hecho aún. Vale, pues, lápiz azul y no lo cojas. Y te has dejado tirado un pico de piedra, chaval. Ya, pero sí, yo ya tengo de hierro y tengo muchos de piedra. ¿Sabes? En plan, es que es un poco igual para mí. Anda, pero mira todo lo que hay aquí, tío. O sea, en plan... Vale, vale, estoy casi a la capa de diam... Aquí estoy en la capa de diamante. Olé, redstone. Estoy en la capa de diamante, o sea... Eh, hierro. Fijo que encontramos diamante. Yo, yo... Yo me oloro a que el primer episodio encuentro diamantes. Me lo estoy olorando. ¡Una mina! ¡Una mina natural de madera! ¡Una mina natural de madera! ¡Eh, redstone! Venid conmigo, teletransportaros. Sí, sí, de madera. De... Sí, pero que tengo una mina de madera. Que tengo una mina de madera. Espera que me hago un pico de hierro. Teletransportaros con vosotros, please. Me acabo de hacer una cama de mi color preferido. ¿Ya sabéis teletransportado? ¡Una mancha! No, tío. El pico de hierro no me lo puedo hacer aún. Eh, lo he encontrado yo, eh. O sea... Y en la... Y en la capa del... Del... Del diamante. O sea, esto pinta muy bien. Anda, que... Qué nombre más raro que tiene el juego. De verdad. Ya, ya, ya me lo creo, ya me lo creo. Tío, y me decís dónde está nuestros cofres y todo. Yo sé dónde está, pues dónde está. Pues ves, es que el tío que no lo... Vale, bien hecho, bien hecho. Let's go. Vale, hierro. ¿Te imaginas que nos toca diamante? No, tío. ¿Alguien me da comida que no tengo? Si os teletransportáis conmigo... Vale, no, no, no. No os teletransportéis. Estoy en la mina, pero... Es que como sé que no lo voy a decir bien, pues por eso no lo digo. Mindshapto. ¿Cómo se llama, tío? Es que en serio, no tiene lógica. ¿En serio? Que hay segunda... Que hay segunda planta, dice. Vale. ¿Te imaginas que se leen esto, tío? Sería lo mejor que nos podía... Pero venimos aquí, que hay segunda planta. A ver, ¿dónde? Ah, hay segunda planta, es verdad. Sí, sí. ¡Ah, tío! Y me quedo con vosotros. Y iban a llegar primero. Tranqui, que no nos hacemos daño, ¿eh? Unos a los otros. ¿Y qué podemos? Que no, no se puede. Estoy en medio corazón y... Ay, picad hilo ahora, picad los hilos de las arañas, ¿no? Para hacernos arcos y cañas. Tío, por favor. Ojo, esto baja, esto baja. Venid conmigo, que hay planta baja. Anda, que ta... Es normal que... Es normal que tape la lava con madera. Que explote. Pues yo lo he hecho, mira. Mira. Ya, esto... Pero, tío, pero si esto son unas escaleras bien hechas. Escaleras bien hechas son eso. Tío, yo te juro que al final haré... Al final haré un cubito. Pero a ver, tío, hélice. Para de ponerme cosas delante mío. Para que no pueda pasar, tío. Ah, que hay segundo piso también. A ver, voy a poner más. Vale, venid conmigo, teletransportaros. Que hay tercera planta también. Olé, juego. Muy bien. No, no. Pues cuarta, pues cuarta. No sé. No sé o la quinta hasta, tío. Ojo. Ojo. Cofre. Cofre. Y me toca una... Ojo. Libre. Aporrear uno. Aporrear uno. Let's go. Let's go. No sé para qué sirve. Solamente que sé que hay muchos raíles. Me ha robado las entorchas, pedazo de rata. No, te ha robado el carbón, que es otra cosa. Oh, comida. No, el rusia no tiene convivencia. Me la ha robado todo. ¿Pero qué dices? Pero si te he dejado todo. Si yo no me he cogido nada. Solamente me he cogido tres de carbón. Sí, tres. Sí, vos tres. Tres son los que me he cogido yo. Ya, pero ¿qué creías? Que había muchos. Es que... Tío, es un poco pesado que haya agua por todos lados. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Estoy en medio corazón. Anda. Yo también. Bueno, que esta mina es lo mejor que nos podía pasar. Bueno, el... ¡Si no hay nada! Pues si... Ya, ya, pero es que esto es mucho, tío. He encontrado una mierda. ¿Una co... ¿Qué? Me llevo la vagoneta, la verdad. Si te soy sincero. Así soy yo de rata, pero me llevo la vagoneta. Ah, no. Yo tengo rail también de Redstone, ¿sabes? Es el que te propulsa. ¿Cuánto llevamos de vídeo? No lo sé. Hacia una media hora, quiero decir. Yo me voy de aquí media hora, ¿eh? No, mira, pues perfecto. Una horita. Ah, no. O sea, cuando él dice se vaya, yo me voy. Vale, yo dejo ya la Minecraft esta, que no sé ni cómo se llama. Y me voy a mina natural. A mina normal. Vale, tengo oro. Yo no tengo. Yo tengo dos. Pero es que no tienes ni pico de hierro, que no lo piques, que con el de piedra no se puede. Pues lo rompo. Porque si lo rompes te quedas sin. Nos quedamos sin. Me da igual. Dame oro, tío, que yo no tengo. Pero es que sirve de algo. No quiero darte, ¿sabes? Que tengo poquísimo. Tengo poquísimo. ¿Cuánto tienes? Ahora te lo digo. Eh... Dos. Ni dos ni tres. Tío, es que alguien me hace una mesa que te hace. Joder, tío. Pues llévate una mesa, ¿no? Antes de venir a la mina. Ya te la hago. Toma, espera. Te la doy. No, no, ya me da igual todo. No, no, toma, toma, toma. ¿Qué es esto? ¿Un diámbate? Ahora no. Toma. Toma, te la he hecho. Justamente con... A ver, por favor, me voy a hacer un cofre. Oh, tengo caña de pescar. Let's go. Te voy a... A ver si te puedo pescar. No te puedo pescar. Es que no puedo hacerme el pico. Es que hacerme un ormo también. El lunes... Se hace con todo... Con piedra. Vas, yo bajo a la capa de diamante, ¿vale? Porque... Que no, ¿qué? ¿Qué haces? Pero que no tengo piedra yo. Tengo un horno. Que no tengo horno. Ah, ahora sí que tengo. Toma. Pues venga, hámelo. Vale. Tío, no pidas tanto, tío. Que lo estoy haciendo todo yo, tío. Me voy a poner el... Uno más y me voy a hacer... Y me quito. Ruge. Vale, hola. Vale, no, no, tranqui. No ves que si te pego no te hago daño. ¿Qué haces? Ven aquí, tío. Devuélveme mi hierro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero si yo tengo cinco, ¿qué he conseguido yo? Uno. Me ha robado uno de hierro. No te he robado. No, han puesto un bug que a veces desaparece una cosa. Sí. Pues sí, que sí. Sí. No sé si lo parcharon, pero yo el otro día me pasó. Yo tengo, yo tengo, tranqui. Tengo un poco. Si quieres, tíramelo a mí y así no te gastas un hueco del inventario. No, no, que yo tengo siete. Yo tengo siete. Dame, dame el lápiz. Porque así no te tienes de gastar, ¿sabes? Tanto, ¿sabes? En plan, un hueco más. Era por si te quemabas, tío. ¿Alguien me da comida? No. ¿Qué haces? Que no tengo. Me da igual. Yo no me entiendo. A ver, va. Pero, ¿quieres ir allí o no? No. Para que te... Va, pasa. Espera aquí. Yo te quito el... De esto, va. Va, pasa. Toma, te hago. ¿Ves? Ahora cuando se incendie, va, pasa. ¿Qué pasa? Mira, escribe en el chat barra kill, ¿vale? Y te pones la vida al máximo. O sea, lo de comer me refiero. Kill. Mira, te lo deletreo. ¿Sí o no? No, ves tú y trámelo. Que no tengo comida. ¿Y por qué no? Pues porque yo también necesito comida. No tengo. Tengo cero. ¿Y por qué no tienes? Joder, porque no me he llevado. ¿Y por qué no te has llevado? ¿Y por qué tú no te has llevado? Porque no tenía. Y yo tampoco. ¿Tú sí? Yo me he llevado diez y ya me lo he acabado, ¿sabes? Es que yo en cualquier momento puedo... Tío, para de seguirme. ¿Qué te lo estás quedando todo? Vale. Ah, vale. Pues entonces... No te paro de seguir si me dices eso. Vale. Quiero hacer un portal. Te pongo miembro. Y ahora sí ya no te puedes teletransportar conmigo. ¿Pero puedo ir contigo? Ya, pero me teletransportaré con el Vigapro. Es tonto, sí. ¿Y ya está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ayúdame. 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Con la espada, con la espada. No, tío. No, tío. Hombre, que me puedo teletransportar o me voy. No, pues para de seguirme. Que me está molestando. Vale, ya te puedo. Ayúdame, tío. Los malditos zombies estos. Ya te sigo. Ya me teletransporto contigo si quieres. No, malditos zombies. Ay, yo en la nueve. Vale. Let's go. Ay. Ah. Oh, ay. Ay, 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 ay. Que me muero, que me muero, que me muero. Vale, vale, ya está. ¿Y a mí? Ya, ya, ya. Adivinar cuánto hierro tengo. ¿Cuánto? 19. Y yo tengo 35. Porque no he picado casi. No, no. A ver, me lo voy a revisar por si acaso. Pero me parece que no. Mantener inventario activado. Sí, ya, no te mueres. Tranquilo. Tío, me molesta oír como algo se está quemando. ¡Ruji! Haz que me puede transportar. Vale, pero... ¡Va, tío! Ahora. Ya está, tío. Qué pesado. ¡Oh, lo redstone! Lo tienes de picar con un pico de hierro, ¿eh? Ya, ya lo sé, tío. No sé, es que tú no sabes. ¿Qué me has dicho? Que no, si no lo sabes. Tengo pólvora, ¿eh? La voy a dejar. No, es muy importante. Si quieres después dámelo a mí, pero... Para mí es muy importante para hacer dinamita y descubrir nuevas minas. Yo uso la... Ah, vale, pues... Pongo dinamita en la casa y ya está. Y mira qué fácil. No, digo más... Digo en plan más tarde, pero si no sabes craftear dinamita y... Vale, spawn, 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 spawn. Lo miro. Ahí ya está. Mira qué fácil, mi vida. ¿Qué? 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 No, 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 no era un spawn, no era un spawn. He equivocado. ¿Qué era? Te de transportar es que tengo un spawn, que tengo un spawn. De arañas. A ver, ¿me hacen algo si no las pego? ¿Estas? Dime que no. Muertas. ¿Qué asco de...? Pico el respawn, vale. Vale, hay mucho... Mucha lava, en serio. ¿No lo veáis en contra de ala que pasó? Yo sí que lo encuentro. A ver... En serio no tengo... ¿Tenéis carbón? Yo sí, pero paso de darte. Pero si te estoy dejando... Pero si siempre te estoy dejando cosas yo. ¿Tú no me has dado oro? Pero es que no tengo... ¿Y para qué quieres oro? ¿Cuánto redstone tenéis? Ah, mira. Tengo mucha tierra. Teletransporte... Vale, ahora tengo... Tengo oro. ¿Tener... ¿Alguien tiene redstone? Teletransportaros conmigo, porfa. Que hay otra... Que hay una... Hay otra... Hay otra mina, tío. Teletransportaros. Teletransportaros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay spawn! ¡Hay spawn! ¡Hay spawn! Es una... Es una araña de cueva. ¡Ay, tío! Pero aparta. ¡Uf! De aquí ha venido. Vale, las estoy oyendo. Venid. Las estoy oyendo aquí. Mira. Mira, mira, mira. ¿Ves que esto tiene madera? Tiene de estar aquí 100%. Pero también a veces donde hay spawn. Aquí, aquí. Mirad, venid. ¡Ah! Yo la puedo hacer ahora que tengo madera... Ahora que tengo oro. ¡Con todo el culo! El oro no sirve para nada, ¿sabes? En plan... Solamente... Solamente para hacer... Yo siempre lo uso para hacer manzanas doradas, ¿sabes? ¡Ah! ¡Lava! ¡Lava! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ya, pero es que tampoco no se quema, ¿sabes? En plan... ¡Eh! ¡El maldito zombi que va con un casco lila! ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo creo que ahora ya... ¡Y solo ya esta maldita carne! Bueno, yo hago un poco más de vídeo y paro ya, ¿eh? Vale, tengo el spawn, tengo el spawn, tengo el spawn. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viene! ¿Qué es Lolito? Es Lolito del Minecraft. Lolito la araña del... Eh, eh, el Lolito... Lolito del Minecraft. ¡Ah! ¡Ah, tío, tío, tío! ¿Pero qué está pasando? ¡Ah! ¡Pero poned! ¡Poned antorchos! ¡Oh! ¿Qué es Hatter? Vale, ah... ¿Hatter o Hatter? Tengo... Yo. ¡Oro! Pero si vosotros me lo pedís bien, yo os lo doy, ¿sabes? En plan... Eh... ¡Oh, más oro! Depende, más adelante, porque nos lo encantaremos y nos los vamos a dejar entre todos, ¿sabes? En plan... No va... A ver, te lo digo, tengo tres. Uno de aporrear uno, otro de atracción uno y otro de eficiencia uno. La eficiencia para un pico, me parece, ¿no? Pero la eficiencia, ¿qué hace? La eficiencia, ¿qué hace? No, creo que dan más suerte a uno, así. Yo, sí, mucho. En serio. Vale, más hierro. Uf, que casi me choco. Ay, que casi me pego con la... Vale, bajad, bajad, que aquí hay agua. Yo me cojo agua porque como siempre me choco con... ¿Tío? ¡Mira, mira, mira! Aquí hay más, aquí hay más. ¿Ese cofre? ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡Ay! Un Roberto dice... ¡Un Roberto! ¡Ay! ¡Ay! Pero dejadme el agua. Madre mía, esto yo creo que nos tenemos de poner punto regeneración aquí. En serio, pura coño. O sea, ¿qué? Que alguien se apunte las coordenadas en plan, ¿sabes? Vale, chao. Chao. Hasta luego, Luca. ¡Ay! ¿Qué coño? Creo que ya estoy... Sí, aquí tenéis esto. Sí, aquí te puedes teletransportar conmigo, ¿eh? Lice. Sí, yo tengo dieciséis, yo. Más, más. Para hacer trampas a los mobs. Madre mía. Esto está... Estamos... Teletransportate con nosotros, que es mina natural. Ahí. Bueno, esta mina, la de madera, con... En la capa 5. Que aquí seguro que hay algo. Llamado diamante, que es de color azul. Me parece, ¿eh? He puesto más cofres, he puesto más cofres que conmigo también, ¿verdad? Vale, ponte un cartel encima que te ponga el... 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 El cofre de... El... El... El cartel de vigapronología. Eh, el... El cofre de vigapronología. Ya está. Perdón, pero no sé por qué te pongo este nombre. En serio, es que aún no lo sé ni yo. Él dice... ¿Cómo era? Él dice que dice. Él dice sonante, errante. Eso. Él dice errante. Una cosa. Yo a lo mejor voy acabando el vídeo. Ya, yo también, ¿eh? Ahora... Eh... Vale, yo escribo barra kill y yo creo que sí, ¿eh? Porque ya es hora de acabar ya el vídeo. Sí, yo lo acabo aquí, ¿eh? Yo también. Yo creo. Vale, pues te tengo que silenciar. Vale, hasta ahora. Bueno, pues ya habéis oído que él dice ahora me va a silenciar. Y bueno, pues vamos a acabar el vídeo este por aquí. Porque no sé ni cuánto rato de grabación llevo. Yo creo que unos 40 minutos. Que ya está bien para un vídeo de Minecraft. Creo que ahora a todos yo los voy a hacer todo en directo, ¿vale? Los capítulos de esta serie. Bueno, si os ha gustado no olvidéis suscribiros y darle like. Que os dejo el canal del incesonante aquí abajo en la descripción. Para que... Para que...